Hola amigos de Youtube aquí en un nuevo video para el canal. Hoy vamos a hablar sobre los multiversos o dimensiones de Crash Bandicoot. El que no sepa que es un multiverso. Es básicamente. Un termino usado para definir el conjunto de los muchos universos existentes. Según las hipótesis que afirman que existen universos diferentes del nuestro propio. O sea es casi lo nuestro pero con una que otra diferencia. Y si. La saga de Crash Bandicoot tiene multiversos. Como si fuera Marvel o DC Comics XD. Bueno sin nada más que decir acompáñenme a este video llamado los multiversos de Crash Bandicoot. Espero que lo disfruten. Vamos a empezar con la trilogía de PS1. Ya casi todos se saben estas historias. Por eso no voy a decir tanto de la historia. Lo único que voy a decir es que los finales canon son los buenos menos el alternativo de Crash 1. Siendo esta trilogía y Crash The Unracing siendo de un universo que también será compuesto por el tan esperado Crash 4 It's About Time. Entonces ya sabemos que estos juegos están compuestos por un universo. Por eso ya hay que pasar por Crash The Wrath Of Cortex. O como yo le digo de cariño Crash 4. Aquí ya empieza lo interesante ya que The Wrath Of Cortex. Sí. Y no es canon. ¿Qué? Pues así como escuchan miren dejen les explico. Sucedieron los hechos de Crash 1, 2, 3, pero diferente. Más bien en Warper. Como saben en el final verdadero de Warper N Tropicortex y Uka Uka se quedan atrapados en otra dimensión. Al parecer en Crash The Wrath Of Cortex pasó un final diferente por lo que yo creo que los derrotaron pero no los succionó la máquina de Cortex. Ya que ya saben como posiblemente sucedieron las cosas de Warper en esta dimensión. Como muchos sabrán Crash The Wrath Of Cortex y Crash The Wrath Of Cortex. Y Crash The Wrath Of Cortex es secuela de Twinsanity. Entonces ya saben que estos juegos son un universo distinto que yo llamaré universo travel teléfonos. Sin nada más que decir pasemos a Crash The Wrath Of The Titans. Crash The Wrath Of The Titans. Ese juego tan amado. Y es que estamos hablando del mejor juego de Crash jamás creado. Tan solo superado por Boomban. Es ese juego que salvó a Crash lo mires por donde lo mires. Ah no me equivoqué era lo opuesto perdónenme xd. Todas las personas que hemos jugado estos juegos y nos lo pasamos sabremos que no son malos juegos pero si un mal Crash. Pero si quieren que le haga una reseña solo pidenla aquí en los comentarios y con gusto la hago. Al que iba así con los universos con solo verlo se nota que es otro universo. Literalmente los diseños son muy distintos a los que vimos en Twinsanity. La edad son muy diferente ejemplo Coco en Crash Warped tenía entre 11 a 12 años y Crash tenía 16 años pero en Off The Titans. En Off The Titans tienen más ni menos 12 putos años si aquí básicamente es un niño peleando con científicos malvados que los pueden matar. Cuando sea y Coco aquí tienes y exacto 16 años y en Mindover Mutant 17 y Crash 13 si se nota a leguas que son de otro universo. Y esto también va para la secuela o sea Mindover Mutant pero por alguna razón Crash Nitrocar 3D están vinculados con este juego así que 3 juegos en un universo. Así que tenemos 3 universos muy distintos al original de Naughty Dog. Pero están muy bien la verdad no sabía que había diferentes universos de Crash Bandicoot hasta apenas que se anunció Crash Bandicoot 6 It's About Time. Ya con todo esto sabido díganme cuál es su favorito en la caja de comentarios ya sé que me estoy demorando para hacer vídeos y es que no tengo todo el tiempo del mundo y ni no tengo tantas ideas pero aquí estoy trayéndoles vídeos. Si ya se quede generado a juegos como Crash Bash o Crash Boom Bang. Pero no se les sabe muy bien si están vinculados con un universo clave así que los dejaré ahí. Tengo muchas ideas para más vídeos pero la que destacaré será un vídeo hablando de los diferentes universos de la saga Sonic el Erizo. Bueno sin nada más que decir yo soy JuegaGN y nos vemos pronto. ¡Suscríbete!